Si está yendo por ahí, yo le ando dando el ray La trepo, no respeto, yo si la pongo high A ti te dice bye, cuando me dice hola Me ha dicho que te enojas y se pone a oír mis rolas Tú crees que la controlas y yo digo que en él Conmigo se apasiona, conmigo se va a coger Conmigo se remoja, mi verga se le antoja Le encanta que la coja, conmigo siempre afloja Yo se la dejo roja de tan duro que la chingo Me da lo mismo martes que viernes o domingo Con más bolas que el bingo yo lo traigo pimpeao Confiesa que le encanta, que lo traigo emperlao Que soy un depravado, que soy el que la enseña El que le da las nalgas y la jala de las greñas A ti te da cari, dices a mi siempre me araña A ti te da besitos a mi siempre me la mama